Hoy el Camal Municipal del Cantón Zamora fue clausurado definitivamente por no existir el proceso de faenamiento, así nos dio a conocer Marco Capa, director de Agrocalidad en Zamora. Se procedió el día de hoy en la mañana a hacer la clausura ya del carácter definitivo del Camal Municipal de Zamora, en vista de que los procesos de faenamiento se ha vulnerado a lo que es la ley de sanidad animal, ley de mataderos, también lo que es la ley de erradicación de fibraptosa. Además, no existe un proceso en el faenamiento, el faenamiento se sigue dando lo que es en el piso, se encontró también al momento de la inspección cualquier cantidad de vectores, animales extraños, que ponen en riesgo lo que es la calidad de la carne que va a ser expendida en este caso en el mercado hacia los consumidores finales. La autoridad dio a conocer cuál es la alternativa que puede realizar el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Zamora. Bueno, la alternativa de aquí principalmente es de que lo que son las autoridades competentes del GAD puedan establecer una serie de convenios con los camales que ya están habilitados y que cuentan con todas las normas técnicas y principios básicos para realizar el faenamiento que no pongan en riesgo o que no contaminen la calidad de la carne. Lo cual, lo que nosotros queremos hacer acá, lo que estamos haciendo es evitar una vez más el daño a la salud, al consumidor. Dijo que Agrocalidad no realiza ninguna persecución a ninguno de los GAD de la provincia, sino más bien Agrocalidad garantiza la calidad de la carne. Nosotros no hacemos ninguna persecución a ninguno de los GAD, tenemos levantada información a nivel de todos los camales de la provincia, el camal de Chinchipe es el camal que está habilitado, ha puesto tecle, ha puesto rieles, ha capacitado al personal. El 12 de diciembre los técnicos emitieron los informes correspondientes de la situación de los camales a nivel de la provincia, entonces no es que solo se le acogió al municipio de Zamora, sino todos los camales a nivel de la provincia están intervenidos, están con procesos para el mejoramiento y readecuación de principios básicos con la finalidad de garantizar la calidad de la carne, evitar también que haya un contagio de enfermedades por parte de las personas que realizan la actividad del faenamiento, ya que no solo es el animal, sino que están involucradas las personas que están realizando el faenamiento. Capa señaló que los controles a camales se los realiza continuamente en todas las provincias del Ecuador. Nosotros estamos realizando estos controles, son continuos, son a nivel de toda la provincia, los técnicos se están haciendo cada 15 días y mensualmente se recoge lo que es un reporte de faenamiento con la supervisión periódica que se está haciendo a los centros de faenamiento de la provincia. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawana.